¡Adiós! ¡Suele la corriente! ¡Uy! ¡Estamos listos! ¡Es algo que el tiempo se toco todo! ¡Ya no hay una fiesta! ¡Y este baile me hace feliz! ¡Viva el cuerpo! ¡Ayúdame primero! ¡Es lo extremo! ¡Ven a juntar a esto! ¡Que se te amanece! ¡Sí, sí, sí! ¡Mueve! ¡Se rima la corriente! ¡Hungiéndose a la gente! ¡Ven poniendo la bolita pa' atrás! ¡Baila siguiendo la corriente! ¡A ritmo de la gente! ¡Ven poniendo la bolita pa' atrás! ¡Mira a tus compañeros! ¡Chúpense con tus manos! ¡Preparen el movimiento! ¡Cuidado, que me, que me, que me, que me! ¡Mira a tus compañeros! ¡Chúpense con tus manos! ¡Preparen el movimiento! ¡Prepárate! 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 poniendo la corrida para atrás Relax, relax y ahora vamos una vez más Hoy estamos listos esta corriente pasa por todos si hay alguna fiesta y este baile es feliz prepara el juego a tu primero hoy estamos listos It's one to break mira tus compañeros enchúpense con tus manos preparen el movimiento cuida lo que tiene, que tiene, que tiene mira tus compañeros enchúpense con tus manos preparen el movimiento cantificate 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 muérete a ritmo de la corriente Moviendo las bolitas para atrás Mira a tu compañero, el chúperse con tus manos Preparen el movimiento Cuidado que viene, que viene, que viene Mira a tu compañero, el chúperse con tus manos Preparen el movimiento Eléctricame, eléctricame, eléctricame Eléctricame, eléctricame Eléctricame